Rubén Zamora Rubén Zamora, esto que tengo aquí son 10 preguntas cocinadas especialmente para ti. Ya se sabe en el juego, 10 preguntas de 10 segundos cada una, ni más ni menos, y al final 11 segunditos para que nos digas todo lo que tú quieras. 111 segundos con Rubén Zamora, ¿jugamos? Jugamos. Perfecto, primera pregunta Rubén. Gabriel Medina en los simuladores es un investigador, si Rubén Zamora tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Lo tengo Google, es el superpoder que siempre quise tener, meterme o tener en la cabeza cualquier tipo de conocimiento y Google en el iPhone está perfecto. Perfecto, ok, siguiente. ¿Qué es lo que realmente el día de hoy te quita el sueño, qué te preocupa? Mi hijo, que esté bien, que esté bien mi hija Isabela y el insomnio que padezco desde hace muchos años, pero por lo demás todavía no. Muy bien, ¿qué actor? Piénsalo bien, ¿qué actor? Porque a lo mejor se te hace. Si tuvieras que elegir a un actor para que protagonizara la historia de tu vida, el día de mañana, ¿quién sería? ¿Ven el estilo? Creo que sí. Listo, muy bien, vamos bien, vamos bien, tienes buen cronómetro en la cabeza. Eres tímido, tú te describes con una persona tímida en la vida real, pero te ha tocado hacer cada escena, de repente el beso ahí en los simuladores, de repente uno que otro desnudo en Rafaela, de repente escenas muy románticas, ¿cómo le haces para dejar de lado esa timidez? Meterme en el personaje, yo sí soy muy tímido, me ponen una cámara y, hola, ¿cómo estás? Y de repente pensar en el personaje, entrar en el personaje es lo que me hace... Ojo que no soy una grosera, ¿eh? Eso se trata. Ok, ¿cuál es tu estado anímico o mental que te dura más tiempo, con el que normalmente te conduces por la vida? Que dices, la verdad, yo me defino con este estado anímico. Mi estado anímico, la felicidad, la alegría, la inocencia, el que más me dura, el enojo, pero no es el que me define. Muy bien. ¿Qué consejo le darías a tu hijo, a Pato Pato, si el día de mañana te dice, papá, ¿qué crees? Yo también quiero ser actor. Que hagas lo que hagas, lo hagas con amor, lo hagas con pasión y lo hagas bien. Ese es mi consejo, sea plomero o sea actor, me da igual. Ok. ¿Qué es aquello que nunca debe de hacer un buen actor? O sea, eso que dices, no hombre, este cuate de veras que no trae el talento bien puesto. ¿Qué es lo que nunca debe de hacer un buen actor? No ver a su compañero. Creo que es lo que no debe de hacer nunca un buen actor y creo que de hecho es lo que no hacen los buenos actores. Dejar de ver al compañero. Ok. Vamos por la octava pregunta. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real? Y no me digas que los simuladores, ¿eh? ¿Quiénes son tus héroes? Pueden ser de carne y hueso, pueden no serlo. ¿Quiénes son? Mi héroe mayor es mi abuelo. Mi abuelo que ahora tiene 84 años, que fue 68 años, pastor de ovejas y que es el que mi padre se murió cuando tenía 9 años, es el que me educó. Muy bien. Confíesanos, Rubén. Confíesanos una maña, esas que haces escondidas, un tic, uno que dice ya me lo quiero quitar de encima. Según toda mi familia es la mirada. ¿Ya pusiste otra vez esa mirada actuando? No, por favor. El otro día mi hermano me dijo, ya no tenías esa mirada. Y yo feliz. A ver, ponos esa mirada. Ya no me sale, pero ¿viste Zulander? Pues es la mirada. Por último. ¿Reta en este momento, en 10 segundos, a tu público algo? Les reto a ser más críticos en la vida, en las películas que vean, en las conversaciones, en los libros, con nuestra política, con nuestro país, con nuestro vecino. Y ahora sí, Rubén, 11 segundos para ti, solito. Te dejo con tu público, diles lo que tú quieras. Hola, soy Rubén Zamora. Da la casualidad que soy actor. Podría haber sido fontanero, plomero, pero esto es lo que me gusta hacer. Intento hacerlo lo mejor posible y espero que les agrada y les mando muchos besos, muchos saludos y lo mejor de mí. Esos ya fueron como 15, me los debes. La próxima vez te los voy a descontar. Gracias, estos fueron 111 segundos con Rubén Zamora. Gracias. A ti.